es hora de nuestro rito mensual rito mensual que consiste en que nos reunimos y recomendamos lanzamientos recientes de la escena musical chilena la metodología de esto como siempre es que mi compadre Raimundo me acompaña y le recomendamos distintos lanzamientos ya sea lps eps que han salido durante los últimos meses como siempre se llama recomiendo julio este segmento pero no es necesario que los lanzamientos hayan salido en julio sino que estrictamente este año lo que estamos hablando como siempre les recuerdo que los enlaces para estos lanzamientos van a estar en la descripción de este vídeo y en el comentario pineado y además de eso los enlaces van a ser básicamente puertas para los servicios de streaming en donde estén estos lanzamientos para que los puedan escuchar indiferente de cuál servicio de streaming ustedes individualmente usen para escuchar música como siempre me acompaña profe rayado mi buen amigo Raimundo listo para enfrentar esta esta selección que se nos viene un poco más cerca de lo usual por el cambio de programación dentro del canal pero nunca falta porque como sabemos el segundo semestre siempre es más fuerte en términos de lanzamiento términos de números de lanzamiento que el primer semestre al menos aquí en chile así que como estamos raimundo para esta labor muy bien muy contento de estar aquí nuevamente amigo mío feliz de estar en esta instancia este ritual sagrado de cada mes y nada contento también de que siempre mes a mes nos vamos sorprendiendo con hermosos lanzamientos muy interesantes algunos con géneros que no pensé escuchar y yo creo que esta oportunidad y géneros también habituados pero que siempre hay una sorpresa que le puede gustar a más de alguien además muy diversos musicalmente lo que pretendemos y que a más de algo va a poder sacar la persona que está viendo este vídeo claro hoy día nos tocan no tantos lanzamientos como en los más extremos que hemos cubierto pero tampoco nos tocan pocos así que vamos a comenzar de una y vamos a comenzar este este recomiendo con un proyecto que tiene un genial espectacular 10 de 10 nombre es este LP de el proyecto dt luís llamado al sendero y su huella así es este la verdad este disco de dt luís es sin lugar a dudas uno de los trabajos más ambiciosos más digamos importantes diría yo en lo que respecta a toda la música acústica en este caso la música folk esto es un lanzamiento que que está lleno de facetas está muy influenciado por diferentes formas de expresión musical folclórica pero no diría que de chile sino que también aparte de esta música fascinación por música acústica realmente de chile también siento de que hay una fuerte influencia como de la música acústica en general como de cantautores por ejemplo hay una gran influencia en de cantautores siento yo como de tío rodríguez manuel garcía eso se nota mucho en la forma de cantar por ejemplo es algo muy llamativo y las diferentes formas de música folclórica que están presentes acá están diversas y conecta tantas épocas que encantan enormemente porque están súper bien articulados entre sí tenemos cosas como el bolero que ya es un género recurrente se está tocando mucho bolero en chile y digamos una sorpresa que esté pero lo está y lo hace tremendamente bien pero hay géneros como la tonada que son géneros musicales que son de música muy antigua y que en chile tuvieron su época como súper interesante y una forma musical influenciada por el folclor pero con mucho énfasis en las melodías en las armonías de voces hay música hermosa dentro de esta onda más de tonada chilena y toma bebe de esa fuente está por supuesto la influencia de cantautores como de nueva canción chilena música folclórica chilena y lo más interesante de todo es que hay una estética común que es como muy casero no es un disco de lo-fi ni nada parecido pero siento que tiene esa característica sonora en la producción y eso lo hace ser aún más como digamos como que le da una materialidad a la música como muy agradable como muy no sé si es casero la palabra o sin lugar a dudas una forma musical como que atrae mucho como muy digamos íntimo y las canciones además es un disco extenso dura casi como una hora pero creo que es una extensión completamente justificada completamente justificada todas las canciones aquí tienen su razón de ser tiene su objetivo es realmente un disco maravilloso es un disco maravilloso que creo que si a la gente le gustó el año pasado de la diversidad de facetas musicales folclóricas del disco rosario alfonso este disco les va a encantar aunque siento de que lleva a otro nivel un poco otra perspectiva no no definitivamente no son discos parecidos no hay tanta influencia del indie folk por ejemplo aquí está un trabajo mucho más como centrado como esa música pero a la música contemporánea folk contemporáneo entonces este disco al sendero y su huella definitivamente es uno de los grandes discos del folk en chile sin lugar a dudas y probablemente va a ser lo de la década es un disco espectacular realmente ambicioso yo quedé realmente contento así que por favor dense el lujo de escuchar este álbum pasando ahora a algo muy distinto pasamos a el lanzamiento de este lp del proyecto monsignore llamado pétalos de sensaciones la razón por la que estamos el fondo por mi lado partiendo con este lanzamiento es que sí que algo que marca mucho este a este lp de monsignore es que es un lp de dream pop que no es estereotipal que no cae en los fosos y en las prácticas tan comunes y muchas muchas veces está predecible es que lamentablemente muchas veces en el dream pop sobre todo más contemporáneo porque claro está lo textural está lo onírico lo que uno viene a escuchar dentro de un lanzamiento de dream pop está sin duda alguna pero en lugar de depender tanto en términos rítmicos en términos de recursos en términos de estructuración de álbum de los estándares y las prácticas comunes dentro del mundo del dream pop lo que marca este proyecto es ambición musical es una ambición artística es una curiosidad muy marcada a lo que me refiero con esto es que por ejemplo el lanzamiento va a partir de una manera súper enérgica con básicamente dos canciones que mezclan el dream pop con la rítmica del post-pand revival es un proyecto que además de eso sabe transicionar incorporar elementos más ligeramente folk no así como de música folk pero tendencia folk y otra cosa muy importante es que se nota que es un sonido que intenta hacer dream pop y nutrirse de sonidos que no son tan comunes a lo que me refiero con esto es que junto con eso este lanzamiento va a tener por ejemplo intercalar las canciones más melancólicas más tranquilas con un ritmo y un pacing más marcado que muchas veces vienen de influencias del trip hop un poquitín de down tempo y cuando mezclamos todo eso con un linismo igual más o menos interesante y súper poético y unas líneas vocales que a mi parecer igual hacen un esfuerzo de no simplemente ser como la línea vocal bañada en reverb propia del dream pop sino que ser un poco más curiosa y ser un poco más interesante lo performativo a mi parecer es genial es uno de los discos de dream pop que a mi parecer en memoria reciente dentro de chile han tenido más ambición y curiosidad artística yo creo que eso lo define y una de las cosas que más a mi parecer hacen que llame la atención y por eso lo estamos recomendando acá así que nada más que decir seguimos desde este sonido más dulce a algo diferente al mundo del metal con este lanzamiento del proyecto impact es el álbum se llama confrontación si esto un trabajo gente que estaba viendo este vídeo que está directamente relacionado al trash metal puro y duro muy influenciado por el trash metal tradicional primigenio y obviamente las características que lo tienen para la gente que no está tan familiar con este tipo de música es la fascinación por la velocidad son guitarras ametralladoras galopantes que están a lo largo de este trabajo siento que está muy influenciado por actos como anthrax por ejemplo también testament o también actos modernos digamos de trash metal que rescatan el sonido como violator por ejemplo o toxic holocaust por ejemplo el tipo de rifeo que tenemos acá es bastante agresivo como decía es bastante rápido pero sin embargo igual intercalan a que en canciones que son un poquito más reposada un poquito más como lentas digamos que buscan otro tipo de beat hay un tono que es muy característico del tono trash metalero que está plenamente presente la batería por supuesto hace un excelente trabajo lleve una expresividad vocal que va más como desde el rango medio agudo que le da como esa expresividad y esa soltura y estos gritos digamos más característicos de ese trash metal tradicional siento que muy influenciado por ese tipo de cantante o incluso como tomará ya o lleve la dona un poco muy de esa línea no es muy expresivo y también líricamente hablando va de por supuesto siempre esta fascinación con esta parte como caótica del mundo del mundo muy en caos desde la parte más social desde la parte más política y creo que es un disco que va insisto en esta línea como de sonido trash metal purituro pero que sin embargo lo ejecuta muy bien creo que los solos por supuesto son tremendamente veloces súper cromáticos como que van recorriendo todo el mástil y es parte del encanto esta música entonces una banda que tiene súper bien estudiado el género y como que a toda la gente adicta a este sonido lo está apreciando un montón de hecho te ocurre esta particularidad de como de que gusta tanto al público al público de trash metal como que aparecen muchos canales de youtube al mismo tiempo así que si buscan este disco lo van a encontrar en muchas partes porque la comunidad trash metalera en el mundo está disfrutando este álbum así que es súper recomendado desde el metal desde la velocidad del trash metal vamos ahora a un regalón un indie darling de la sección recomiendo que es Andy Moleto y su nuevo proyecto se llama y ya no puedes jugar Andy Moleto en el caso de que no lo conozcan es un artista que venía haciendo música desde antes que hemos cubierto en otros años dentro de el tiempo que llevamos haciendo el segmento recomiendo pero Andy Moleto dentro de este año ha tenido la misión de transformarse básicamente en el King Isar Andalizar Wizard chileno haciendo un montón de lanzamientos creo que este ya es como su quinto álbum dentro de este año y básicamente lo que quiere hacer es lanzar muchísima música básicamente con esa estrategia de desaturación que muchos artistas durante los 10 y hasta el día de hoy siguen haciendo es una estrategia que a mi parecer es difícil de lograr pero sí que hay alguien que lo puede hacer y lo está haciendo muy bien es Andy Moleto porque cuando uno al principio del año cuando empecé a ver que empezó a sacar tanta música Andy Moleto muchas veces le pasa mucho artista y yo pensaba que le iba a pasar a él que lanzamientos pueden ser un poco no tan interesantes quizá un poco dispares en términos de calidad pero hasta el momento no ha sido el caso ha hecho punk rock Andy Moleto ha hecho sonidos súper variados y ahora cae dentro de un sonido que yo identifico como slacker folk básicamente este proyecto es súper interesante porque tiene una crudeza y una simpleza muy grande en términos de la producción y los recursos que se usan en un álbum que depende mucho de la guitarra acústica por ejemplo y de instrumentación más cercana a lo folk y a lo acústico en lo vocal también hay una performance bastante cruda pero básicamente este subterfugio de la simpleza y de la estética slacker Andy Moleto a mi parecer lo usa para presentar su álbum que puede ser su disco más composicionalmente elevado hasta el momento no solamente porque es súper denso en las líneas instrumentales no solamente porque hay una habilidad técnica mucho más grande de lo que usualmente vemos dentro del lanzamiento de Andy Moleto sino que además de eso hay espacio en donde realmente no sé si será literalmente improvisación pero tiene un feeling muy de improvisación en términos de cómo se toca en términos de la instrumentación que va tomando protagonismo en términos de la línea de guitarra mucho más activas que de lo usualmente que vemos en su música y es genial la dialéctica del proyecto donde nos presenta en el fondo la crudeza y la simpleza de un lanzamiento muy de slacker folk pero debajo de eso hay una un sentido cerebral súper elevado hay una habilidad técnica muy marcada y probablemente el álbum más musicalmente complejo y elevado que ha hecho quizás toda su carrera de alguna otra manera es genial como se presenta es genial que puede ser accesible porque claro dentro de estas piezas largas hay mucha densidad instrumental pero de repente vamos a tener más de alguna canción un poco más atractiva y ese balance hace que sea de las cosas también más interesantes que he escuchado en un buen rato sobre todo dentro del mundo del folk es genial que éste ya sea así como su quinto o sexto álbum durante este año y sigue sigue haciendo cosas interesantes es genial como le funciona al igual que a Kingy Sarandale y Sarwiza la estrategia de hacer mucha música pero que no sea relleno y que no sea así como música predecible más que recomendado desde el folk pasamos ahora a la música electrónica con este EP del proyecto buen clima llamado midi EP si este es mi primer encuentro con buen clima y sin lugar a dudas toca un género musical que es como bastante apreciado por la comunidad melobana que es el IDM y que tiene que con esta forma de producción electrónica súper detallada súper compleja y como que te vas dando cuenta de que hay un montón de detalles en canción y canción sin embargo creo que dentro de las canciones que se presentan en este EP también son muy danciables hay como también una enorme fascinación por el beat una enorme fascinación por hacer esto digamos esta presencia del bombo y la batería súper bailable como que realmente es muy corporal pero que en otros momentos se acerca a otras cosas como en este lado más acid house como estos teclados que se derriten en tu cara y como que van también como danzando digamos alrededor y creo que es una parte como más interesante este trabajo que es súper variado entre sí como que cada corte de este trabajo como que es cierto que tiene como una vida propia y dentro de ello tiene mucho dinamismo y bueno es parte del IDM también un poco esta como ambición no como que hay ciertas formas de electrónica que son un poco más como directas y como que van más como en a un mismo punto en cambio este este tipo de trabajos como son mucho más ambiciosos en ese sentido como decía mucho énfasis como en los detalles por eso también está este lado micro house porque son detalles como en la producción misma así que recomiendo escucharlo con autífono para una mayor apreciación y además los temas en sí son bien extensos y por lo mismo para poder tener captar la atención del del oyente es bastante necesario tener ese dinamismo y creo que es igual bastante fascinante considerando el trabajo así que los cortes que hay aquí no son tantos como un p pero sin embargo creo que logra muy bien ese objetivo de lo que quiere hacer es bastante consistente así que más que recomendado para aquellos fans de este tipo de género musicales más que recomiendo este de trabajo de buen clima de la electrónica pasamos ahora al mundo del punk algo muy distinto con este split de los proyectos de punk zunkel y brad pitt zunkel es un proyecto que yo cubrí el 2021 dentro del mundo del punk súper enérgico y violento sacaron un trabajo durante esa época y es genial ver retornar artistas que hemos cubierto antes sobre todo artistas que llevan un buen tiempo en silencio y lo que tenemos acá es un split a la vieja escuela un EP split en donde las primeras canciones son por zunkel las segundas canciones son por la banda de punk brad pitt y lo que tenemos acá es un hardcore por una parte lo que hace zunkel es un hardcore un poco más ambicioso no solamente con la agresión y la violencia sino que en una aproximación vocal más destructiva con influencias del post hardcore hay una canción acá que también tiene un viraje un poquito onírico más textural un poco similar lo que lo que hacen bandas contemporáneas en el sentido de hacer punk hardcore punk sonidos adyacentes pero con una producción más intrincada y la segunda parte la parte de brad pitt es uno mucho mucho más vieja escuela es un hardcore punk propio de los 80 no tan no tan en el fondo imparable no tan destructivo en lo vocal a veces mucho más melódico de alguna otra forma más accesible si tuviera que ponerlo de alguna forma es como muy la primera mitad es muy half hard la segunda mitad es muy death kennedy's fresh fruit lo genial es que saben incorporar muy bien su breakdown de vez en cuando su rifeo más pesado de vez en cuando hay más de algún creo que hay como uno o dos covers dentro de este track list hay una a mi parecer un balance súper interesante y es y es un sólido split así que ustedes en fondo son cercanos a la tradición del punk que es algo muy común hacer splits que básicamente presentan como sirven más bien como una carta de presentación de ambas bandas hace este trabajo completamente bien a mi parecer al punto en el que me encantaría saber qué van a hacer cada una de estas bandas en el futuro así que si les gusta el hardcore más vieja escuela o el hardcore más contemporáneo échale una mira a este lanzamiento de su kill junto a brad pitt seguimos desde el mundo del punk pasamos al rap al hip hop con este lanzamiento con este nuevo ep de un artista veterano dentro de la escena del hip hop chileno es chiste mc y su nuevo ep se llama chien de la rue si como decía bien luis chiste mc es un artista que dentro del mundo hip hop no necesita casi presentación porque uno de los nombres más grandes que existen hace mucho rato que no había como un lanzamiento así como establecido digamos que había sacado muchos singles a lo largo de todos estos años a partir de su último disco que creo que fue como el 2016 pero en este p que un trabajo súper breve es bastante breve en sí pero creo que va muy directo y llega muy bien como al objetivo como es un trabajo de bomba es bastante como digamos se explica sólo como lo que quiere decir porque son mucho trabajo con el bombo caja muy directo y lo genial tiene que ver el bomba más que nada el lirismo y la expresividad y si algo tiene system si es expresividad es personalidad el tipo tiene muchas formas de hacer flow tiene una forma de trabajar con el lenguaje muy fascinante tiene una imaginería muy especial los juegos de palabras que va haciendo su técnica realmente no 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 el tiempo realmente se ha probado como uno de los grandes en ese sentido entonces tiene esa simpatía y tiene como ese carácter que está a lo largo de todos estos de estos temas de estos cortes y siento que me gusta mucho como como hace su apreciación de sí mismo que es algo parte como está esta parada o sea como del hip hop como de hablar de sí mismo pero también acerca de lo que le rodea entonces muy interesante esa forma como de observación que tiene acá pero sin embargo también dentro de los bits dentro de digamos de la intensidad que tiene este trabajo se acerca en momentos al más al lado más yacero más como atrapante mucho más sutil pero también está instalado mucho más duro mucho más agresivo que es muy tradicional entonces me pasa con este trabajo que que un poco me recuerda la elaboración que sacó juana sánchez un tipo atrás que son temas directos van al grano también cuenta con los instrumentales así que si te gustaron los temas como con con las rimas system si también están los mismos instrumentales entonces son pocos temas al final pero sin embargo creo que es súper disfrutable y es bueno ver retornar a uno de los grandes grandes nombres de la escena hip hop nacional si este es un trabajo bastante especial porque bueno tomas sonidos que son bastante comunes dentro de la música pop actual especialmente el alto que uno de los géneros como que más están haciendo pero que creo que tiene como una un carácter muy radial creo que tiene un carácter muy atrapante gracias a este elemento folk pop que tiene gran parte de las canciones que tenemos aquí son muy malodicas muy basado en la estructuración clásica de verso coro verso del pop es romántico a ratos y también es bastante meloso pero realmente bien producido y pensado muy adecuado como en términos de producción en términos de la propuesta sonora hay momentos que se acercan a una línea un poquito más rockera acercándose al pop rock digamos este pop rock pero siempre con esta parte melódica romántica como lo así como emocional y a ratos también se acerca como este lado mucho más detallado en términos de producción en arreglos que se acerca más este lado más sofístico con cierto digamos con cierto carácter ciertos elementos que caracterizan ese tipo de música entonces son canciones que que va muy desde esa línea siento que calzarían perfecto como en una radio que se enfoque como este tipo de música mucho más como de balada digámoslo así que es lo que aprecian ese tipo de cosa o este tipo de música más melódica más romántica y creo que la performance vocal sin dudas aquí es lo más importante no la voz de para mí realmente es súper digamos agradable es súper como bien performada así que si alguien gusta decir un sonido quiere una quiero música así como súper agradable súper directa sobre bien estructurada pero bien arreglada bien performada musicalmente es una vuelta de este trabajo que está súper súper bonito desde lo atractivo del pop pasamos ahora al mundo del metal nuevamente algo mucho más contemporáneo eso sí en relación a lo más rivalero que vimos al principio es Wooden Banes el álbum se llama imploring waves este proyecto es un proyecto que se siente súper contemporáneo mucha de la potencia emocional mucha de la de la lentitud de lo del sentido como oscuro melancólico tanto del metal más de ahora está muy presente a través de los riffs de la agresión de lo del fondo de la de este sentido como gótico para hacer la música pero la otra cosa que está súper presente dentro de este lanzamiento es por supuesto una influencia muy grande del post metal hay una construcción de intensidad hay un sentido menos técnico y menos virtuoso al momento de hacer música lo que por supuesto marca mucho a las generaciones presentes dentro del mundo del post metal hay unas búsquedas de efectos espectaculares performances vocales que son bastante melancólicas y expresivas que para nada se sienten así como genéricas o hechas a la rápida como puede ser en algunos tipos de metal adyacentes hoy en día pero sobre todo es un disco súper bien construido un disco muy maduro se nota que los músicos haciendo en el fondo este proyecto tienen una experiencia súper marcada y saben hacer un proyecto interesante y no simplemente son como una colección de canciones sueltas hay mucho propósito es un disco elegante yo creo que una buena manera de definirlo es que un disco elegante en los riffs en la producción genial que tienen los momentos medios como black gays que tiene y también en lo composicional en lo lírico se nota una un cuidado y un sentido altamente en el fondo intrincado en muchos de los aspectos de este lanzamiento es un sonido que se hace bastante sobre todo la mezcla de doom con post metal pero siento que se hace lo suficiente acá como para individualizar el proyecto y en el fondo entregar la brutalidad y la agresividad de una manera medida y que cuenta cuando tiene que hacerse lo que está marcando mucho proyecto contemporáneo de este tipo de sonidos y me parecerá algo súper interesante que que revisar más que recomendado imploring waves de wooden bane sobre todo si le gusta su metal más de ahora más moderno entendiendo moderno como contemporáneo nada más que decir seguimos desde el metal pasamos ahora al rock con una banda que también hemos cubierto anteriormente también estuvieron presente cuando sacaron música hace un tiempo ya ese proyecto isla sorna y el álbum se llama las mil montañas y este álbum cuando hablamos de isla sorna hace un tiempo atrás esto se acercaba a una línea mucho más del post rock y la verdad es que cuando nos enfrenta este trabajo pensamos muy inocentemente que iba a hacer de la misma línea pero que lo que no encontramos aquí es un upgrade bastante importante no porque el post rock sea una música particularmente simple sino de que efectivamente está esa presencia de una música bien pensada pero aquí la propuesta la llevan a otro ámbito y lo hacen de una manera increíble este disco es espectacular primeramente observen que el hecho de que esto es un trabajo que es muy denso musicalmente hablando en cuanto a ejecución en cuanto a la composición y en cuanto como a los diferentes elementos que atraviesan toda esta composición porque efectivamente hay un elemento muy fuerte de rock progresivo en el sentido de que es un disco muy denso técnicamente la ejecución digamos la complejidad de los ritmos diferentes patrones que van trabajando a lo largo de este álbum pero al mismo tiempo hay mucha performance vocal hay harta presencia de la voz en este trabajo y por eso mismo está este elemento más como de rock alternativo es un trabajo bastante denso y cada canción tiene muchas características y también por supuesto está este lado más post rockero digamos en estar este lado como donde el post rock como que se mezcla un poco en este lado más más rockero digámoslo así y al mismo tiempo está esta fascinación en la producción para engrandecer aún más esta potencia de banda agrega por supuesto este lado progresivo electrónico donde tenemos más secuencias además hay una fuerte hay un fuerte uso de sampleo en este álbum partiendo ya con sampleos de mauricio reolés por ejemplo hay un cover aquí de no necesitamos banderas que imagina imagino como una repensando necesitamos banderas porque uno es un cover directo como que juega mucho con el formato de la canción se amplían al mismo jorge gonzález en el mismo corte entonces como reimaginando esta canción y en el contexto del álbum funciona perfecto porque efectivamente lo adaptaron muy bien a este sonido que están buscando entonces aquellos que buscan un rock ambicioso muy pensado pero muy abierto musicalmente con mucha fascinación por el sonido mucha fascinación pero también con la técnica escuchen este trabajo realmente es un trabajo increíblemente bien hecho en todo ámbito en lo sonoro así que dentro de los grandes discos del rock de este año sin lugar a duda este disco se inscribe porque yo quedé bastante sorprendido y yo mis expectativas me me aniquilaron absolutamente cuando escuché este álbum sí de los saltos más interesantes de una presentación como ep a un lp que hemos escuchado que algo que ha pasado bastante últimamente pero hay que reconocerlo cuando ocurre seguimos desde el rock pasamos ahora al mundo del punk con este ep de el proyecto dalias llamado heridas que tengo la misma reacción que tuvo raymondo con el álbum anterior lo que tenemos acá es un ep de post punk que un sonido que se hace mucho sobre todo aquí en chile pero lo hacen de una manera tan genial dalias por unas cuantas razones uno claro que está la agresión el sentido repetitivo la energía el sentido hiperactivo de el post punk acá la oscuridad pero la banda lo hace de una manera tan refrescante desde muchas perspectivas uno hay una hay una búsqueda de recursos no siempre vamos a escuchar lo usual dentro de un ep de post punk acá ya sea por los grandes grooves en los que se van encajando a medida que avanza hay una aproximación a la guitarra muchísimo más elevada de lo que uno vería en una banda de post punk nueva sobre todo por la línea guitarra líder por el tono que tiene por la dedicación el cuidado que tiene y es en el fondo todos esos recursos también se le suma una búsqueda de producción interesante por ejemplo para la segunda mitad del del ep tenemos una un coqueteo mínimo con el showcase hay una en el fondo hay un sentido más destructivo y más abrasivo en términos del sonido pero el otro elemento que también lo hace bien especial es y porque siento que este es como uno de los de los fondos de boots de alguna otra forma de post punk más interesante en la memoria reciente que en chile el vocalista el vocalista de este proyecto las hace todas es un tipo que tiene la oscuridad y el sentido gótico y el carisma que pasa mucho en este tipo de post punk algo súper común pero un tipo que puede volverse agresivo cuando lo necesita que tiene tanta versatilidad vocal y performativa como tiene el resto de la banda al momento de cantar al momento de performar el carisma a mi parecer pasa a través de los parlantes es un tipo que sabe traducir muy bien en el fondo su la química que tiene con la banda al la grabación y con esa versatilidad tan grande en un en un ep que tiene distintos recursos que lo hace súper balanceado con líneas vocales geniales más que recomendado sin duda alguna de las cosas de post punk o relaciones con el post punk más geniales que escuchaba en memoria reciente este pd dalias seguimos pasamos ahora al mundo de la electrónica nuevamente con este proyecto de la natu es un ep llamado aida si este es un trabajo para aquellos que que buscan digamos una fascinación por el ritmo pero de una manera muy atrapante en el sentido muy delicado es como que te ponga que es un trabajo que te hace cariño a los oídos porque es muy agradable al escuchar efectivamente por el hecho de de la fuerte presencia del down tempo acá que son bits muy lentos aquí no aquí bajamos las revoluciones digamos a la forma digamos más corporal y alocada de la electrónica generalmente aquí nos acercamos a lo más reposado como decía más lento no muy marcado pero sí melodías muy melódico melodía que se van repitiendo continuamente es como un algodón a los oídos de lo delicado que es harto espacio para los paisajes sonoros pero pero sin abrumar demasiado al oyente como que está ahí ese espacio para adornar pero es muy mesurado todo todo muy mesurado y todo muy bien puesto es muy sutil siento que sería perfecto para un soundtrack que va a lo largo de una serie de misterios siento que va muy en esa línea como el que te mantiene cierta presencia como que marca cierta atención gracias como los diferentes acuerdos que están allí entonces cauta igual llama tu atención y de verdad tengo una música muy agradable y una música como no particularmente como fuerte sin embargo igual mantiene la atención de lo que te hizo algo difícil y de hecho por eso mismo está con esa influencia ambient house porque está digamos esa presencia atractiva pero lo hace de una manera muy como preocupada del ambiente y de generar un cierto mood específico más que por cualquier otra cosa entonces encontré súper agradable este p de una vuelta si quieren una cosa un poco más chill desde la electrónica pasamos ahora al mundo del rock nuevamente con este lp de contraorden llamado despertar lo que tenemos acá es un proyecto crudo rudimentario sin duda alguna es un poco ruminante pero una aproximación súper interesante a lo que es este sonido probablemente conocen el sonido lobles lobles es uno de los discos más populares de la década de los 90 a esta altura básicamente tomar las atmósferas del showcase y hacerlas chocar con un sentido destructivo que viene mucho del del noise pop y en el fondo este sonido se hace mucho por lo popular que es el álbum hay muchas bandas que lo hacen hay muchas bandas que no lo hacen de una manera muy creativa pero lo que tenemos acá es un artista que realmente quiere desafiar esta idea que quiere quizás dar un una nueva perspectiva dentro de este género musical y eso se ve en algunas cosas uno hay mucha energía en muchas de estas canciones no son tan como estereotipalmente lánguidas y depresivas como puede ser muchos sonidos lobles sobre todo los artistas más contemporáneos que lo hacen y ese sentido rítmico que muchas veces se da súper agresivo y eso es una de las cosas tan interesantes de este lanzamiento también está acompañado por realmente experimentación diría yo pero no experimentación así como destructiva y avant-garde sino que mezclar cosas que quizás no se mezclan usualmente una de las cosas más interesantes como mezcla este sonido con cosas más contemporáneas no solamente hay una presencia del pop alternativo acá en el sentido de la forma de cantar de la disposición de ciertas canciones sino que es un coqueteo mínimo con el pop rap de repente hay unos versos que no sé si llamaría así como literalmente versos de rap pero una aproximación vocal que es mucho más activa que tiene más en fondo letra que tiene más verso en relación a cómo tienden a ser más en fondo ahogadas en river la línea vocal dentro de este tipo de sonido y cuando eso lo mezclamos con canciones que son mucho más de la estándar de este sonido más melancólica y más tranquilas es un disco que puede ser crudo es un disco que sin duda alguna se siente muchas veces amateur pero dentro de ese amateur a mi parecer hay un potencial súper grande en las cosas que se pueden hacer en la en la curiosidad que tiene el artista de mezclar de en el fondo ir adelante y decir ya quiero hacer en el fondo sonido loveless pero no quiero hacer el sonido loveless que hace todo el mundo porque eso pasa que en el fondo escucho loveless esa filosofía a mi parecer funciona muy bien y una de las cosas que me llamó más la atención dentro de este lanzamiento así que por eso mismo lo quería recomendar seguimos pasamos ahora al mundo del metal nuevamente con este lanzamiento del proyecto void milker llamado lapirintical si esto es lo contrario de lo que yo le decía en el trabajo anterior aquí nos vamos a la música más agresiva ominosa y ametrallante que podría escuchar esta forma de música llamado black and death metal efectivamente digamos que mantiene muy balanceado la fuerza la brutalidad la pesadez del death metal pero le incorpora esta digamos esta atmósfera esta crudeza y por qué no decirlo como la energía digamos que te pone los pies la piel de punta del del black metal entonces es un trabajo que hay mucha fuerza y mucha melodía también igual se tuve una una influencia del black metal más melódico acá porque las guitarras también van mucho en esa línea con este trémolo pero también con no solamente las cuerdas más gruesas haciendo el rey pesado sino también las cuerdas más digamos más livianas digámoslo así más delgadas donde también hace otro tipo de melodías y me gusta mucho como trabajando la intensidad a lo lado de este trabajo porque no lo hace para nada plano muy por el contrario cada corta cada efectivamente tiene mucha fuerza la brutalidad de la voz es bien fuerte a ratos acerca como a los alaridos ya la ya la frecuencia más medio agudas del black metal pero también está este lado como más medio gutural brutal del del metal y siento que la sonoridad y el paisaje sonoro brutal está muy bien producido porque es como una gran muralla que te abruma pero al mismo tiempo no es como una una muralla que te abruma tipo war metal sino aquí está como muy bien ordenado está súper bien estructurado entonces como que va con todo y cada canción lo mantiene muy bien así un trabajo magníficamente bien producido muy muy delicado siento de que siento igual como que si quisiera acercar como a esa frondosidad y hace ya sea como tensión que produce quizás un disco de dissonante metal pero desde esta perspectiva con esta perspectiva mucho más como desde black metal desde el black metal así que yo como apreciador de este tipo de música lo me gustó un montón y tengo que decir que la portada es magnífica así que escúchenlo si proyectos que suenan como sus portadas seguimos desde el metal ahora el rock vamos vamos a volver en la historia vamos a hacer algo más vieja escuela no tan tan vieja escuela pero algo vieja escuela con este lanzamiento de peregrino llamado bongo bonzo o bongo pon su stoner stoner lo que tenemos acá un stoner vieja escuela rifeo constante búsquedas psicodélicas química entre artistas entre músicos más bien y una de las cosas que más llama porque obviamente el stoner es siendo un género que existe desde los 90 muchas veces difícil de innovar muchas veces difícil de sacar más jugo de alguna otra manera como podría ser otros géneros más jóvenes pero la química que tienen los músicos mi parecer defiende este lanzamiento 100% lo interesante es que claro en el fondo es tal stoner más accesible más vocal es un disco que tiene sus coros bastante sólidos pero cuando la banda o sea lo más interesante este proyecto es cuando la banda da rienda suelta no al rifeo cuando se pone más como a llamear cuando hay una perspectiva manera del heavy side en donde la guitarra se libera un poquito más en donde el groove se mantiene mucho por el apartado rítmico es un proyecto que claro lo que están haciendo es súper vieja escuela y sin duda alguna un sonido que no es como de lo más innovador hoy en día pero lo hacen tan bien que muy difícil para mí no apreciar lo que están haciendo las líneas de guitarra son geniales los solos son brutales están súper bien performados en general la presencia del bajo es genial para hacer un buen stoner hay que tener un apartado rítmico muy muy bien definido y este es un ejemplo de eso y también es súper interesante como el proyecto puede claro entregarte estas canciones alargadas y más atmosféricas y psicodélicas con todas sus letras pero en momentos puede como aterrizar quizás rifear un poquito más pesado hay momentos no derechamente metaleros pero donde saben metalizar un poquitito su sonido el sabateo acá es absolutamente imparable para todos los sabateros de la audiencia que sé que hay muchos se nota muchísimo esa esa búsqueda así que genial si que les gusta el stoner vieja escuela échale una mira a este lanzamiento porque es stoner vieja escuela hecho muy bien y eso no siempre pasa usualmente hoy en día seguimos con el rock pasamos ahora algo muy distinto y algo que responde a un tiempo muy pasado en relación al álbum anterior de la historia del rock con este lanzamiento de el proyecto riff morris llamado atrapado en un reloj este así que es un disco muy vieja escuela si hablamos de vieja escuela este yo creo que se lleva a la torta porque el tipo de sonoridades que tenemos acá va al sonido más como puro del rock diría como influenciado por el rock de los 60 y rock de los 70 acá es un trabajo que que considerando que son géneros musicales que se han hecho mucho tiempo creo que es súper bien hecho y muy adecuado lo que quiere hacer una propuesta que es agradable y bien presentada entonces aquí es que tiene una muestra de que necesariamente tienes que reinventar la rueda para hacer un buen álbum y claro aquí tenemos la estructuración la performance vocal la presencia de la estructura de canción verso coro verso muy del del pop rock pero también tiene esta presencia guitarrera la onda la progresión también de acordes del del blues rock me recordó en cierto momento incluso como a banda digamos como incluso tiene como cierto sabor medio sureño en temas como recordar un poco como de black cross siento que hay mucho de eso porque además hay un piano y también hay una fuerte influencia del piano rock acá entonces el piano también de repente como que no es un piano así delicado piensa en una balada sino que es un piano que efectivamente está machacando y como ese piano machacador muy rock and rollero muy está muy presente acá entonces son canciones muy bien construidas con coros súper atrapantes insisto nuevamente la presencia vocal buenos solos de guitarra por supuesto obviamente no puede haber buen blues rock sin un buen solo de guitarra en la sección rítmica por supuesto es tremendamente sólida son canciones muy bien hechas entonces son gente que se dio vuelta la música más rock digamos primigenia boomer digámoslo así pero lo hacen súper bien lo presenta de una manera realmente bien adecuada así que si gustas de esa forma o quieres darle un disco quizás a tu papá o a tu mamá que aprecia ese buen rock antiguo y quiere una banda moderna aquí está Rick Morris es la respuesta y pasando de cerrar el valeo pasamos ahora algo muy distinto le podríamos decir lo contrario con uno de los lanzamientos más musicalmente ambiciosos que han salido en chile que es este lp del proyecto mapochoe llamado valle mapocho lo que tenemos acá algo súper difícil de describir es uno de los proyectos más desafiantes de alguna otra manera que han salido recientemente la música chilena pero a la vez no tan obviamente desafiante y no tan en el fondo antagónico con el oyente en esencia esto muy difícil de describir pero una perspectiva percutiva en un álbum muy rítmico en donde a través de el uso de instrumentos de percusión curiosos rítmica influenciada por las culturas nativas tradicionales del sur de chile tenemos una hibridación una auténtica fusión música de verdad fusión con lo que podríamos considerar como ciertas convenciones más occidentales a lo que me refiero con esto es que la búsqueda de la percusión la influencia de las culturas sureñas va a estar presente dentro de estas canciones pero son canciones que tienen una ambición musical bastante grande en el sentido de la perspectiva instrumental que tienen pero sobre todo la perspectiva vocal este lanzamiento para lo inspirado y para lo respetuoso con las tradiciones de el sur de chile que tiene también tiene una perspectiva más o menos atractiva sabe presentar líneas vocales que son respetuosas con esa tradición pero que son tremendamente creativas de todas maneras haciendo estas canciones densas instrumentalmente bastante desafiantes a pesar que no creo que sea así como lo más complejo que van a encontrar pero con una complejidad presente y un atractivo vocal de todas maneras cuando eso le sumamos el hecho de que es un lanzamiento que se puede sumergir en búsqueda folk por ejemplo este disco abre con básicamente una canción de free folk y también puede ser un poco más excéntrico a momentos se nota un poco una mínima influencia de lo que es por ejemplo un art pop noventero con influencias de trip hop sonido básicamente como bjork de esa época y el hecho de que dentro de este lanzamiento hay hasta una cumbia hay una ambición súper grande un disco errático un disco caótico pero a la vez tremendamente respetuoso y que sabe lo que está haciendo de una manera igual súper prudente ese balance que tiene el lanzamiento es súper especial es porque una de las de los lanzamientos más curiosos que hemos escuchado últimamente y es un álbum que hace a mi parecer una auténtica fusión súper creativa con las tradiciones que está intentando hacer chocar que muchas veces puede salir mal estamos hablando de música muy distintas de distintas épocas de distintas culturas de gente muy distinta en la historia de la humanidad de alguna u otra manera haciendo una coalición interesante en términos artístico acá sin duda alguna si les llama la atención tanto el pop de corte más experimental y técnico y complejo y si por supuesto si les llama la atención la música más tradicional de las culturas nativas de chile échale una mirada porque una de las cosas más curiosas que hemos escuchado mucho mucho tiempo y con eso cerramos esta edición de recomiendo de junio de julio perdón del 2023 recordándoles como siempre que los enlaces para estos lanzamientos donde sea que estén en términos de servicios de streaming van a estar en la descripción de este vídeo y en el comentario opinado para que los puedan escuchar y junto con con darle el espacio a raymundo para despedirse le agradezco nuevamente por su participación y los dejo invitados en el título de este vídeo va a estar etiquetado el canal de profe rayado para que vean no solamente sus comentarios en torno a algunos de los lanzamientos que ya vimos acá sino que lanzamientos futuros que hemos visto aún también y un montón de cosas más no solamente música chilena así que amigo mío muchas gracias gracias a ti amigo gracias a la audiencia que ha estado mirando por favor escuchen estos discos hay muchos discos muy ambiciosos otros que van a sonidos muy tradicionales hay de todo así que agradecemos mucho que por favor escuchen estos discos y que se atrevan y que especialmente apoyan a los proyectos de los artistas que están haciendo acá que con mucho esfuerzo sacan este material así que denle siempre una revisada y con eso cierro este segmento nuevamente muchas gracias a profe rayado y aquí acaba el recomiendo julio de 2023 y no te quito más y comienso más